En esta ocasión seguimos con este recorrido de los incidentes, de esta cadena de incidentes para amanecer hoy viernes. De jueves a viernes se da este fenómeno, este factor y nosotros aquí en TN Todo Noticias lo hemos analizado cada viernes. Esta madrugada un carro volcado a las 5 de la mañana con 15 minutos, volcado este carro en la séptima avenida 12, entre 12 y 3.